El presidente regional, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, inauguró modernos ambientes de la institución educativa 43179 del nivel primaria de la comunidad de Paltuturi, totalmente equipada en beneficio de la educación de los niños de la zona. Es un objetivo de gran satisfacción poder estar aquí para dar inicio del año escolar en Paltuturi, pero con una infraestructura completamente adecuada para los alumnos y para los docentes. Nosotros, nuestro objetivo es que los niños y niñas de la región Moquegua reciban la misma calidad de educación, estén donde estén. Educación es inclusión social, por eso estamos haciendo instituciones educativas en los sitios más alejados, como Tola Park y Paltuturi. Infraestructura, equipamiento, implementación, buenos profesores, apoyo de padres y familia es el secreto para tener alumnos muy bien educados. Estos niños y niñas que podemos apreciar aquí en Paltuturi tienen que recibir la misma educación que un colegio. Así que trabajemos con todo esfuerzo para lograr que la educación de Moquegua sea la herramienta que nos lleve al desarrollo que todos queremos y de esta manera elevar el nivel de vida para nosotros poder atender todas nuestras necesidades. Así que con mucho gusto y con mucha satisfacción, a nombre del gobierno regional de Moquegua, entregamos a la comunidad de Tola Park, con San Enzo, Paltuturi, esta infraestructura para que puedan realizar las labores escolares sin ningún inconveniente. Alcaldesa del Distrito de Ichuña, Delia Casilla Mamani, agradeció al presidente por el esfuerzo en realizar obras en bien de la educación del Distrito de Ichuña. Un agradecimiento a nuestro presidente de Moquegua por esta infraestructura tan hermosa a la cual nos deja sorprendidos porque es tan hermoso, es tan especial. Agradecerle, agradecerle sobre todo por este efecto porque lo vemos en muchos años y Ichuña ha estado postergado. No hay muchas infraestructuras, no hay una gran inversión por parte del gobierno regional, pero creo que en este año hemos visto estas hermosas infraestructuras, por lo cual yo felicito al presidente y a todos los equipos técnicos, de igual manera a los consejeros, pues por todo lo que ellos hacen por la parte alta y sobre todo por Ichuña.